Muchas gracias, presidente. 60 años de marxismo, de comunismo, de castrismo. ¿El resultado? Hambre, miseria, totalitarismo, vulneración de derechos fundamentales, represión política. Pero el pueblo cubano ha llegado a un momento en que ha decidido salir a la calle y decir basta, y gritar por su libertad, y gritar por su pan, y gritar por la salud, por la sanidad, por recuperar su isla, su medio ambiente, su urbanismo. Un pueblo sojuzgado que grita libertad. La respuesta del régimen ya la sabíamos. Más represión, más miseria, más persecución. Y nosotros estamos aquí en Madrid, cómodamente sentados, pero hay miles de exiliados cubanos en nuestra capital, en nuestra nación y por el mundo entero, que piden ayuda a gritos. Pero claro, no vamos a ver las manifestaciones con pancartas de stop represión en Cuba. No vamos a ver a los partidos de la izquierda, ni al gobierno socialcomunista, apoyando en declaraciones ante los medios, ni ante los organismos internacionales por Cuba. Y no lo vemos porque tampoco lo vemos por Venezuela ni por Nicaragua. No les veremos porque ellos, con su silencio, son cómplices de la tortura que viene sufriendo el pueblo cubano desde hace 60 años. Por eso creemos que basta ya de hipocresías. Dejen ustedes de apelar, la izquierda siempre, que la culpa la tienen los yanquis y el bloqueo económico. Hay otros muchos países que no tienen ningún tipo de bloqueo económico, que pueden vivir en libertad y que no le están echando siempre la culpa a los demás. Y además, incluso, comprándole su mercancía, dejemos a un lado la cuestión económica, ¿qué tiene que ver el bloqueo con la libertad, con la democracia y con los derechos humanos? También es Estados Unidos el que detiene, el que golpea y el que asesina vilmente a todo disidente político. También tiene la culpa el bloqueo de lo que hace el régimen comunista. Por cierto, con especial saña contra todas las minorías. Por ejemplo, contra los homosexuales, a los que su gran líder, el Che Guevara, decía que había que meterlos en campos de concentración porque el trabajo les haría hombres. Esto lo decía el Che Guevara. Mano derecha de Fidel Castro. Por eso, desde aquí, desde la capital de España, ante una nación hermana de Hispanoamérica, desde el pleno del Ayuntamiento de Madrid, para los cubanos de dentro de la isla que quieren huir y que quieren vivir en libertad, para los cubanos de fuera que quieren volver a su patria, decimos sí, patria y vida, sí, viva Cuba libre. Muchas gracias, señor presidente. Señora Espinar, referirse a Rocío Monasterio, como lo ha hecho usted aquí, con una estampita, aparte de que no tiene mucha gracia, no es muy original, es olvidarse que es una representante pública que su familia tuvo que huir para que no la asesinara el régimen castrista, que le fueron expropiados, robados, usurpados, todos sus bienes y propiedades. Su familia creaba riqueza y empleo en Cuba. Tenía muchos trabajadores, sí, trabajadores que vivían de sus empresas y tuvieron que verse en la miseria, porque ahora todas esas empresas, hace muchas décadas que están cerradas y arruinadas, y quienes trabajaban allí viven en la miseria gracias al gobierno cubano. Está hablando de una familia que tuvo que huir de Cuba, como tantas miles de familias, porque si no el régimen cubano les encarcelaba. En cuanto a elecciones de política, no, gracias. Y menos de quienes representan la vieja política, la política de siempre, la política que vive de la política. Mire, y además, si nos va a dar consejos políticos, o no mienta o infórmese bien. Porque, claro, venir a decirnos que, señor Ortega, tiene usted que tener cuidado, porque nuestro gobierno sí ha condenado el régimen castrista. Pues fíjese, la plataforma de dirigentes del Partido Socialista, entre otros, creo que bastante conocidos, y por cierto, con bastante legitimidad para hablar, desde el Partido Socialista, como el señor Joaquín Leguina, o como Nicolás Redondo, han denunciado y han exigido al gobierno de Pedro Sánchez exactamente que sea claro y que llame a las cosas por su nombre, como le estaba recordando la vicealcaldesa, para que le llame dictadura, porque todo lo que consiguieron arrancarle al señor presidente del gobierno fue que dijo, bueno, ciertamente, con esa cara de cemento que pone cuando va a mentir, porque siempre miente, dice, ciertamente Cuba no es una democracia. Pues si no es una democracia, que es una dictadura, un régimen opresor, aparte de un régimen inútil, porque si en algo ha fracasado el régimen cubano, es en sacar adelante a los cubanos. Y al señor García Castaño le digo que el único bloqueo que existe realmente, el único bloqueo que existe realmente es el bloqueo del régimen cubano contra su pueblo, el que hace a diario bloqueándoles en sus derechos, en sus libertades, en sus capacidades. Y la única guerra fría es la que ejerce a diario esa guerra de persecución contra el pueblo cubano y sus libertades. Esa es la única guerra y fría debe ser la única sopa fría que pueden tomar los cubanos. Llegamos a un punto en el que lo único que cabe es defender toda la ayuda posible para el pueblo cubano en el interior y en el exterior y toda la condena contra el régimen castrista. Muchas gracias.